José de Jesús Vega, delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, presentó la edición 2018 de la versión de Semana Santa del programa Paisano, por lo cual se instalarán 28 módulos con paraderos de descanso en 18 municipios. Este programa especial de Semana Santa del Operativo Paisano 2018 se está llevando a cabo desde el viernes pasado, el viernes 9 de marzo, hasta el 9 de abril de 2018. En el estado de Zacatecas instalaremos 28 módulos con un paraderos de descanso en 18 municipios. Nos ayudan 66 observadores, ciudadanos, observadores de la sociedad civil a atender a nuestros paisanos en los principales puntos de acceso a la ciudad, al estado, tanto al norte como hacia los cañones, en las carreteras provenientes de Saltillo, de Torreón y de Durango. En cada una de las cinco unirses del gobierno del estado de las uniones regionales de seguridad, tendremos instalado un módulo que funciona para la orientación de nuestros paisanos. El delegado del Instituto Nacional de Migración precisó que fijarán especial atención en Jerez, que es a donde acuden en mayor número los paisanos durante este periodo vacacional de Semana Santa. Principalmente enfocándonos ahorita al lugar que más va a recibir paisanos derivado de sus ferias, el municipio de Jerez, Jerez de García Salinas, cuya importancia y trascendencia en Semana Santa es realmente lo que estamos esperando en más llegada de paisanos. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.